Yo soy Sadie la niña El tiempo se encargó De curar todas las heridas Y aunque estaba confundida Y hasta un poco perdida Aquí te espero yo No fue fácil encontrarme Porque mi guía eras tú Como volver a ilusionarme Cuando me faltabas tú Ay, dime cómo hago Ay, dime cómo encuentro Dime cómo retrocedo el tiempo Prometo cuidarte Y que sea para siempre Prometo no fallarte Y menos con la mente Prometo aquí quedarme Hasta que salga el sol Prometo serte fiel Y no causarte más dolor Prometo cuidarte Y que sea para siempre Prometo no fallarte Y menos con la mente Prometo aquí quedarme Prometo quedarme Hasta que salga el sol Prometo serte fiel Y no causarte más dolor Prometo ser tu norte Y a la misma vez tu sur Yo te prometo el cielo Aunque no siempre sea azul Prometo ser tu héroe Prometo cuidarte Y que sea para siempre Para siempre, prometo no fallarte y menos con la mente Prometo aquí quedarme hasta que salga el sol Prometo serte fiel y no causarte más dolor Prometo cuidarte y que sea para siempre Prometo no fallarte y menos con la mente Prometo aquí quedarme hasta que salga el sol Yo te prometo siempre darte mi amor